Roberto Díaz, emprendedor extraordinario, maravilloso ser humano, que hace honor a la raza santandereana, destacándose por su ímpetu, creatividad, constancia, empeño y tenacidad, cualidades puestas al servicio de la gente en su empresa, Robert Internacional. Su historia de vida es muy interesante. Inició su carrera de éxitos capacitándose en la reconocida Academia de Belleza Lady en Bucaramanga, por la década de los años 80. En 1983 se lanza al emprendimiento regional, con la peluquería Robert Internacional en El Socorro y años más tarde en San Gil, haciendo de la belleza y el bienestar una forma de vida, generando empleo y preparando a su personal para la calidad y la excelencia. Robert convierte su pasaporte en una carta de presentación ante el mundo, participando por primera vez en Verona, Italia en 1986 en el Campeonato Mundial de Peluquería y sucesivamente en Rotterdam, Holanda, Berlín, Alemania, Londres, Inglaterra, París, Francia, Seúl, Corea, así como en las ferias de belleza en España, Italia, Bruselas, Noruega, Suecia, Dinamarca, China, en IBS New York y otros eventos de peluquería en México y Suramérica. Sus innumerables viajes por Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y Asia le han permitido abrir una ventana al conocimiento sobre la industria de la belleza, especialmente en temas dedicados al cabello. Robert es un embajador de la tenacidad colombiana, curioso e inquieto, siempre abierto a la investigación, conocimiento y aprendizaje de nuevas técnicas para implementar en nuestro país y llegar a cumplir tan anhelado sueño en el año 2010 de tener su propia marca registrada, Robert International, con más de 20 productos capilares que impactan en nuestro país y trascienden las fronteras e importantes reconocimientos por su aporte a la generación de empleo y economía del sector. Actualmente cerca de una decena de fórmulas se estudian para su futuro lanzamiento. La propuesta de vida de Robert, siempre en búsqueda de la perfección, se refleja en su faceta de conferencista, coaching de energía contagiosa, destacado por contenidos de liderazgo, superación personal, emprendimiento, motivación y calidad, expuestos ante variados públicos de distintas instituciones, tanto nacionales como extranjeras. Toda una filosofía cargada de calidad humana que Robert en sus mensajes y lo más importante, con su ejemplo en tiempos buenos y en otros diversos, ha mantenido a lo largo de su interesante existencia, siempre transmitiendo esa buena vibra a sus colaboradores que han pasado por su empresa, ya superan la cifra de 500 personas, e infinidad de clientes y amigos que disfrutan de sus saberes y admiran esa ideología de inmensa visión comercial, sin perder el rumbo y la ética, recordándonos que a este mundo vinimos a servir, y así también se puede llegar lejos, crecer y ganar honestamente. Su energía y vitalidad son un modelo digno a seguir con el sello de calidad Robert Internacional.